Fíjense que hablando de rumores, aunque el actor Mario Iván Martínez está enfocado en su carrera, se dice que un video sexual de él podría filtrarse muy pronto. ¿Qué dice Mario Iván al respecto? Veamos. La jaula de las locas regresa al Teatro Hidalgo nuevamente encabezada por Mario Iván Martínez, así como también la presencia estelar del actor Eugenio Montesoro, quien será el encargado de contar una nueva historia dentro de esta puesta en escena. No me va a ser posible abordar todas las funciones, por ende voy a estar alternando con Rogelio Suárez, con quien trabajé en la temporada anterior, ya habíamos alternado este exigente rol de Alván Zaza, pero ahora se presenta la oportunidad de que no sea un copy-paste, que no sea un refrito exacto de lo que hicimos la vez pasada, sino encontrar nuevo cauce, refrescar el texto, a partir de la inclusión de un nuevo compañero que hará el papel de George, que es Eugenio Montesoro. A unos días de que se cumple el segundo aniversario luctuoso de su madre, la primera actriz Margarita Isabel, Mario Iván reveló cómo es que la va a recordar en ese día. Habremos de recordar su legado de manera fraterna, especial. Tengo un compendio de audio de los WhatsApp que ella me mandaba, incluso hay uno que está en internet, una selección. Bendito WhatsApp, porque nunca olvidaré la voz de mi mamá. Pero esos mensajes personales, directos, amorosos, mi hijito, mi hijito, ahorita que salgas del teatro, no se te olvide ver la luna, porque habrá un eclipse. Ese tipo de mensajes que se quedarán ahí por siempre. Acerca de la publicación de un portal de internet en la que aseguraron que Jorge Carvajal había dado a conocer un supuesto video sexual en el que se involucraba el actor junto a tres jóvenes de aproximadamente 20 años de edad en un cine para adultos, Mario Iván Martínez fue contundente al responder de este rumor. ¿Qué opinas acerca de esto que dijo un periodista, acerca de que existe un supuesto video sexual tuyo que podría ser difundido en las redes sociales? Pues mira, se dicen muchísimas cosas, pero yo ahora sí que tomo la batuta del presidente. Yo no voy a entrar en discusiones de ese tipo. No voy a entrar en discusiones de ese tipo. ¿Qué es el temor de que...? Porque hay muchísimas cosas que se dicen en la red y yo no voy a entrar a... Yo voy a hablar sobre mi trabajo. No voy a entrar en discusiones de ese tipo. ¿Y que el presidente cuando dijo que no iba a hablar de su... del video sexual? Yo nunca he oído al señor López Obrador hablando de videos. Se refiere a que amor y paz. Oye, pero sí, volvemos a lo que hemos estado comentando toda la semana con el movimiento Me Too y con que te estén denunciando sin ponerle una cara ni un nombre a la persona. Dejan entre dicho algo y ya entra la duda. A lo mejor no existe el video, ahora está fuerte de lo que lo están acusando, que es un video con tres chavitos, o sea, con tres menores de edad. Entonces, sí estaría interesante verlo para que esta persona, ahora sí que, no haya echado mentiras y a lo mejor... Más cuidado, porque eso es extorsión. Y eso es delito. Vamos a dejar algo claro. Cada quien que haga con su cosita lo que quiera. O cosota. O con lo que quiera, cosita, cosota y demás. O sea, sin importar si es mujer con mujer, hombre con mujer, chavo con chavo, cada quien sabe su vida sexual. Pero aquí vivimos en un país de ley. Lo único que se suplica, se pide, se establece y se exige es que sean mayores de 18 años. Cuando se cumple 18 años, no empiecen con las moralidades de que el hombre de 50 y la mujer de 20 es un importe, es mayor de edad ante la ley. Entonces, ya lo demás. Ya lo demás son otras cosas. Si es con niños, si es sencillo, si es que tenga grandes problemas. Ojalá que no sea así. Y que sea consensuado, además. Exacto. O sea, eso creo que también es muy importante. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.